David Bustamante ganador de tu cara me suena y su gran gesto ganador de tu cara me suena y su gran gesto el viernes por la noche finalmente llegó el momento David Bustamante fue anunciado como el ganador de la décima temporada del popular programa de televisión español tu cara me suena en una noche final emocionante el cantante se impuso a sus competidores impresionó tanto al jurado como a los espectadores con su destacada actuación el programa español tu cara me suena una variación del formato your face sounds familiar ha sido un gran éxito desde su primera emisión en 2011 celebridades compiten entre sí imitando a conocidos artistas y interpretando sus canciones la combinación de actuaciones humorísticas a veces también emocionales y asombrosas transformaciones ha convertido el programa en uno de los más vistos de la televisión española en los últimos años David Bustamante quien se hizo conocido y popular en todo el país tras su participación en la primera edición de operación triunfo en 2001 apareció por primera vez en esta temporada de tu cara me suena esta actuación fue considerada por muchos como un punto culminante de toda la temporada y estableció nuevos estándares para los siguientes participantes sin embargo el clímax de la temporada fue sin lugar a dudas la gran final el viernes por la noche David Bustamante decidió en la última ronda ofrecer una de las interpretaciones más desafiantes encarnó al superstar internacional michael jackson y realizó su éxito billy jean con una precisión asombrosa en canto y baile ofreció un espectáculo que el público español no olvidará tan pronto el jurado estuvo de acuerdo esta actuación no sólo fue técnicamente perfecta sino que también fue un momento emocional culminante que reflejó el arduo trabajo y el compromiso que bustamante ha invertido en cada una de sus interpretaciones tras el anuncio de sus triunfos bustamante dirigió algunas palabras de agradecimiento a sus fans y al jurado él destacó cuánto significaba para él el espectáculo y que se sentía honrado de haber sido parte de él pero la mayor sorpresa de la noche llegó después del discurso de victoria david bustamante anunció que quería donar una parte considerable de su premio a una organización benéfica explicó que lo veía como un deber ayudar a los menos afortunados y que era un asunto de corazón para él este gran gesto de bustamante fue admirado tanto por los fans como por los medios sus actuaciones en el escenario y su generosa donación lo han vuelto a colocar en el centro de la admiración de sus fans queda por ver qué le depara el futuro a bustamante pero una cosa es segura su compromiso y su pasión seguirán inspirando a muchas personas en los próximos años autor anita fac sábado 24 de julio